¿Qué tal queridos amigos, queridas amigas del Círculo Biddle? Su servidor Miguel Ángel Brito, hoy estoy encargado de presentar el semanario del Círculo Biddle. Muy bien, pues aquí estoy saludándolos, esperando de todo corazón que todos se encuentren bien, con sus familias bien, y pues deseando lo mejor para todos nosotros. Muy bien, pues tenemos ahora, vamos a empezar con la mención de nuestras redes sociales. Facebook, el Círculo Biddle, Twitter, arroba Círculo Biddle, Instagram, el Círculo Biddle, así tal cual, y nuestro canal de YouTube, el Círculo Biddle, porque de verdad no sé, pero es por el Círculo Biddle. Ok, invito a todo nuestro querido público a conocer nuestro sitio web, www.ecbc.online, donde podrán conocer las semblanzas de los titulares de los colegas y en la mía propia de los programas que escribimos semanalmente para ustedes en el Círculo Biddle, queridos amigos. Por cierto, les gustaría a alguno de ustedes o a todos ustedes un Zoom en directo con Arturo Espinosa o con Sergio García para platicar sobre producción musical, o un Zoom con los titulares del programa de Círculo Biddle para platicar de cualquier tema Biddle para ustedes y una audiencia seleccionada, pues comuníquense por favor al teléfono 5516-846778. Ahí obtendrán informes. Vamos ahora con nuestros anuncios parroquiales. Hacemos traducciones inglés, español, inglés. El contacto es el mismo teléfono 5516-846778. Talleres, cursos y conferencias en sbc.online. Ahí podrán ver los detalles también de ello. Anúnciate con nosotros. Tenemos un alcance de 400 mil lectores a nivel mundial orgullosamente y creo que todos hemos puesto nuestro humilde granito de arena para lograr todo ello. Muy bien. El contacto para anunciarte con nosotros es el correo marco arroba elcirculobiddleseguido.com. Tenemos banners comerciales a precios económicos también. El Círculo Biddle te invita a colaborar con nosotros. Envía dos textos de una cuartilla a nuestro director de contenidos. Su correo es arturo arroba elcirculobiddle.com. Muy bien. Pues pasemos ahora sí a lo que fue esta semana Biddle. Empezamos el lunes 31 de agosto. Su servidor, Miguel Brito, les llevé a ustedes un escrito, un texto muy interesante sobre la vida y los logros de Ricky Nelson, el primer ídolo adolescente. El primer ídolo adolescente por la edad, porque ya había habido previamente ídolos adolescentes, digo, desde los treintas, Rudy Ballet, Eddie Cantor, en los cuarentas, Frank Sinatra. Pero ya, ya, un ídolo adolescente que tuviera la edad de sus fanáticas, pues Ricky Nelson, realmente, porque incluso el rey era ya mayorcito en este caso. Bueno, en esto se darán cuenta como el término ídolo adolescente, realmente no debe de ser peyorativo, debe de ser una situación de admiración, una situación de poder, este, ¿cómo les diría yo? De poder llegar con mayor ímpetu a los corazones jóvenes siendo joven. Bien, no se lo pierdan, es muy bueno, vienen dos partes, mañana viene la conclusión. Bueno, eso es por lo que respecta al lunes treinta y uno de agosto. El martes primero de septiembre, mi colega Luis Carlos Pichardo, un gran saludo, nos manda un texto, nos mandó un texto sobre Ita James, Miss Piches, la enorme cantante de soul, de rhythm and blues y de blues, una voz excepcional, un look muy característico, ella siendo una mujer de color, se tenía el pelo de rubio y eso le atrajo mucha notoriedad, pero también le atrajo críticas, le atrajo muchas críticas a ella, pero su voz está fuera de toda discusión, sus canciones, las que hizo Inmortales también están fuera de toda discusión, todo este tema está tratado con mucha maestría por mi colega Luis Carlos Pichardo. Por la tarde, más bien hacia la noche, tuvimos a las ocho de la noche Noti Beat, con la jefa bitlera Tere Chacón y Roberto Carlos Balmori, las noticias con ritmo. Esta reseña es semanal, no se la pierdan, es muy interesante, nos traen en su mayoría noticias amables, además musicalizadas, un tema musical, algún artista que canta algo relacionado con la noticia que está dando cada uno de ellos, es muy interesante el concepto, les sugiero que no se lo pierdan. El miércoles 2 de septiembre, mi hermano Marco Brito, nos manda un magistral texto sobre los Ailey Brothers, su aportación a la discografía video. ¿Sabían ustedes de los Ailey Brothers? Este trío, que en un principio fue un quinteto, como todos los grandes cantantes de color de la época, venía de la tradición de gospel, o sea, de los coros que interpretan himnos dentro de los servicios religiosos evangélicos o bautistas. Entonces, estos tres muchachos de color también nos dieron muy buenas canciones, pero en este caso está enfocado a lo que los Beatles coverearon del material que tenían los Ailey Brothers. ¿Qué canciones coverearon los Beatles? Pues nada más y nada menos que Twist and Shout, esa enorme versión que hicieron los Beatles la hizo súper conocida, mundialmente famosa, y además la hizo un clásico intemporal. Pero vale la pena que conozcamos quién hizo la versión original, los Ailey Brothers, sobre todo. Por la noche, con Artur Espinosa y con Sergio García, tuvimos un tema, los festivales musicales, importancia cultural o comercial, ese es un buen dilema. ¿Qué debe uno de atender siendo organizador? Podríamos ser organizadores o no de un festival. El tema cultural o el tema comercial. Ellos, en una plática de amigos muy sabrosa, nos dan sus puntos de vista, nos ayudan a esclarecer un poquito qué puntos de vista deben deprivar para poder tomar en cuenta un festival musical, sobre todo en las épocas de salida de pandemia, esperamos en Dios, y épocas pospandemia, veamos adelante. Muy bien, el jueves tres, la jefa bitlera, Tere Chacón, nos da una muy buena compilación de los filmes que llevaron a cabo John Lennon y Jocón. Han de saber, la época de los sesentas, finales de los sesentas, fue una época muy peculiar, fue la época donde nacieron los performance, nacieron, este, las, bueno, las corrientes de vanguardia artística ya existían desde los treintas, pero digamos, en un momento dado, podemos mencionar que en ese momento se, 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 se explayaron, llegaron al gran público, y John Lennon siempre fue un enamorado del cine. Él, él estuvo en una película, me parece que se llama Cómo gané la guerra. Es una película un poquito satírica, una película que quizá, debe uno de revalorarlo un poquito más, más. Y también nos habla de cortometrajes, de cortometrajes que he realizado tanto John como, como Yoko. Hay, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, el famoso cortometraje del Da Vin, del encamamiento, o, y su importancia, su trascendencia dentro de la, o de lo que fue la paz mundial en una época muy agitada. Veanlo, leanlo, no quiero hacer spoiler, solamente les comento lo más superficial posible para que, para que ustedes se interesen y vayan y vean este gran texto de nuestra, de nuestra querida Tere Chacón. Bueno, tenemos este mismo jueves, Rock 830, un programón, como todos los que tenemos en el Círculo Virul, este está enfocado a lo que es el rock and roll mexicano. ¿Y qué tocó esta semana? Tocó los, los grandes éxitos de los grupos más famosos, un programa que estuvo riquísimo. No se los pierdan, todos los programas que les estoy reseñando, en este, en este caso, ya se encuentran en nuestro, en nuestro sitio de YouTube, el Círculo Virul. Búsquenlos, los pueden ver ahí, van a ver ahí, van a escuchar la música y los interesantes comentarios de todos los titulares de estos programas. Continuamos. El viernes 4, nuestro director de contenidos, Artur Espinosa, da una reseña del LP grabado en vivo por The Rolling Stones, Get Your Jazz Out. Este disco es de un concierto, los conciertos de The Rolling Stones son maravillosos, son magníficos, nos damos cuenta de su energía, nos damos cuenta de su maestría al ejecutar sus instrumentos e interpretar sus canciones. Es una, es una experiencia increíble el poder ver a los Rolling Stones en vivo, o, cuando menos, escucharlos en un álbum grabado en directo. Además, nos plantea una interesante, una muy interesante hipótesis. Son, fue este disco el que inició los, los bootlegs. ¿Por qué? Porque había, bueno, no voy a hacer spoiler, pero léanlo, es maravilloso en su concepto también este, es esta colaboración de Artur Espinosa. Bueno, llegamos el mismo viernes, no tuvimos programa de el círculo vidrio donde se iba a tratar el tema de los mitos, de los mitos de los vidrios, la segunda parte. Problemas, ustedes saben que ni los fierros ni ni la internet tienen palabra, entonces hubo problemitas ahí, pero prometemos que nuestros titulares van a estar presentes con ustedes el siguiente viernes. Una no se pierdan la segunda parte de los mitos Beatles. Ok, el sábado cinco, y el sábado cinco, esta sí es una noticia más triste. Tuvimos el fallecimiento de Javier Soa Flores, gran bajista de la época de oro de rock and roll, integrante de varios grupos, como cuáles podríamos decir, como los Sparks de Julissa, como los Sinners, como los Hooligans y los Cuatro Mosqueteros, pero también estuvo en los Juniors, me parece. Ok, tuvimos entonces el sensible fallecimiento de Javier Soa Flores. Un abrazo a su familia, un reconocimiento a su enorme labor dentro de estos grupos, que fue de verdad algo digno de tomarse en cuenta. Bueno, eso fue lo que corresponde a la semana del semanario del círculo vidrio. Sin embargo, les quiero hacer un anuncio también ahora, aparte de los que ya realicé. Tenemos en SBC, en el círculo vidrio, un taller que se llama Manejo y Representación de Grupos Musicales. Amigos o amigas, si alguna vez les pidieron que pagaran por tocar, o se fueron con el dinero recolectado después de la tocada, qué onda, o si sufrieron un robo o falta de seguridad en un evento y no sabían qué hacer. Bueno, tomen este taller, tomen en este taller. Nuestra jefa Betlara les da las herramientas necesarias para no repetir esta amarga experiencia que a cualquier grupo, pequeño, grande, famoso, desconocido, les ha pasado. Eso, eso casi, casi podremos decir que es como una especie de iniciación. Pero bueno, no, no sigamos en ese aspecto. Vengan con Tere Chacón y que ellas, que ella les enseñe, les dé herramientas necesarias para evitar estas malas experiencias, sean para integrantes o sea para representantes de un grupo, ¿eh? Todo eso es importante. La información está en www.sbc.online.management o al WhatsApp 55 16 84 seis siete 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 ocho. Queridos amigos, no me queda más que agradecer el favor de su atención, no me queda más que invitarlos a que sigan esta interesante página donde nada más hablamos del famoso, del fabuloso cuarteto de Liverpool. También platicamos de muchos temas musicales y de muchos temas correlacionados con la música. Se habrán dado cuenta por esta reseña, esta breve reseña que he realizado. No me, me voy a despedir, no sin antes mencionarles de nuevo nuestras redes sociales. En Facebook, el Círculo Biddle. En Twitter, arroba el Círculo Biddle. En Instagram, el Círculo Biddle. Y nuestro canal de YouTube, el Círculo Biddle. Por mi parte, es todo, queridos y queridos amigos. Les agradezco muchísimo, 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 les agradezco. Tuvimos grandes publicaciones esta semana, si se dan cuenta. Y así es semana con semana, ¿eh? Semana con semana les llevamos, los investigadores tratamos de llevarles lo mejor, lo mejor relacionado con el tema musical. Espero que esto les haya gustado, que esto haya, les haya dado curiosidad, les haya dado curiosidad. Y visítenos. Es una invitación muy cordial que les hace su servidor Miguel Brito. Me despido. Les doy las gracias por su atención y los esperamos la siguiente semana. ¿Qué le toca a, perdón, producción? Arturo. A nuestro director de contenidos, Arturo Espinosa Tapia. Por mi parte, es todo. Un gusto saludarlos. Cuídense mucho. Vamos a empezar la semana con todo. Vamos con todo para poder lograr lo que deseamos, lo que necesitamos. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.